Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret y el día de hoy estamos de regreso en BattleRite El día de hoy vamos a estar jugando, o nos toca jugar mejor dicho, con un personaje de largo alcance Luego de haber jugado con uno cuerpo a cuerpo, si no estoy mal, que fue Croke Ahora nos toca pasar a algo más de largo alcance Estamos jugando con Barish, por cierto hay error mío no haber ayudado al Sirius que está atrás jugando contra ese Croke Pero bueno, estamos en mi equipo por cierto, ya que lo mencioné Estamos jugando con Sirius y Freya En el equipo enemigo está Taya, Pearl y Croke Así que realmente me gusta más la comp de ellos, en la mía de hecho yo estoy en una muy mala posición Porque yo soy el único de largo alcance, mientras que ellos dos son de cuerpo a cuerpo Así que ellos se tienen que alejar de mí para hacer daño Y yo en cambio tengo que jugar un poco más apartado Pero bueno, con Barish pues vamos a empezar con las habilidades Ahí pueden ver que el click normal es básicamente un proyectil común y corriente Sé que hace 14 de daño Por cierto, ahí estamos Sirius y yo intentando ir contra Taya Pero como que... Como que esto va a ser algo bastante patético porque yo no estoy dando ni un tiro Hasta que Sirius se cansa y decía simplemente ir él Los otros dos cayeron en un momento en el que no estaba viendo Ahí en el chat dejó claro que wow Eso, soy un Barish horriblemente malo Es cierto que soy bastante malo con una buena cantidad de personajes en Battle Royale Pero con Barish soy especialmente malo Pero bueno, también en el transcurso de todo pudieron ver el click izquierdo Derecho, mejor dicho Derecho, ajá La cosa es que ese es... No estoy muy seguro de por qué Pero bueno, básicamente O bueno, no estoy seguro de las habilidades Fue un error mío el haber como decidido empezar la partida O empezar a grabar esto sin haber revisado las habilidades antes Pero bueno, básicamente es un proyectil que hace más daño si no estoy mal Y les da un atributo O sea, ese como círculo de color que se les pone de abajo cuando yo les pego Pues también ahí como pueden ver En Taya tiene uno celestito Ahora lo tiene Pearl Pues eso se les debe a mis ataques básicos Cuando doy con el otro se pone un círculo azul O sea, rosado Y eso conjunto la E Si no estoy mal Que es como detona eso y da un silencio Pues hace más daño todavía Ahí está el counter No lo usé muy bien esta vez Pero bueno Básicamente el counter nos permite cuando le pegan Pues teletransportarnos a cualquier posición El espacio es un escudo Ya sea que me lo ponga yo o se lo ponga alguien más La ulti la cual acabo de fallar horriblemente Simplemente nos hacemos como inmateriales Y como vamos No sé Esa habilidad es difícil de explicar Creo yo La cosa es que nos volvemos como materia Literalmente me quedé Quieto Para escribir Porque simplemente Creo que estaba saltando Lo único que estaba haciendo era saltar de un lado a otro Por lo que Simplemente mejor Bueno, no tenía nada más que hacer Así que Pues escribirle Y por cierto Ahí era como Como el meme del Jugenden Knuckles Pero bueno Entonces con eso ya Creo que ya hemos Todas las habilidades La ulti no la he terminado de explicar bien Ahora que pues Lo recuerdo Básicamente la ulti Nos volvemos Como una bolita de energía Y si caemos sobre un enemigo Pues podemos seguir así como Si fuéramos una pelota de pinball Ahí yendo entre todos ellos Y obviamente pues hace daño Ahí le damos con las dos habilidades Nos activo mi counter Esperando que Taya Decida dispararme ahí Cuando Justo cuando se le quita la petrificación Pero No lo hace Así que Básicamente Gasto mi Gasto mi counter De una manera bastante ridícula Como la que acabo de hacer ahora Con Croke No estoy dando Prácticamente ningún tiro Vamos a ver De intentar dar algo Y matar a alguien Con eso Con suerte Taya camina sobre mi E Con eso Sirius se lleva a Pearl Solo queda Croke Vamos a ver De matarlo Para con eso Llevarnos Ahí le di un tiro De mucha suerte Ahí cuando está invisible Nos llevamos la kill No nosotros Sino alguien De mis compañeros Y con eso Nos llevamos la partida 3 a 0 En el chat Pongo Thanks for the carry Si Definitivamente Yo no hice nada bien Soy un pésimo Barish Como dije La partida anterior O una de las partidas anteriores Que me había sentido cómodo Con Taya Pues con Barish Es completamente Lo contrario Pero bueno Con estas stats Pues nos vamos Muchas gracias por ver Y hasta la siguiente Gracias por ver el video